Música 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 ¿Primer partido de pretemporada? ¿Cómo se sintió en este encuentro? No, muy bien, muy bien La verdad que de a poquitito van pasando los días y nos estamos sintiendo más sueltos Todo esto se logra a través de trabajos que a uno lo exigen en el día a día Pero para poder estar mejor en los momentos que nos toca hacer con pelota Así que bien, contento y bueno, un poco ahora amargado Porque bueno, tuvimos un compañero que salió con una molestia Y bueno, me quedé preocupado por eso, pero bueno, esperemos que no sean a grave La verdad que con estos partidos se empiezan a conocer con los compañeros nuevos Y todo eso también sirve mucho Sí, 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 es importante porque uno sabe los movimientos que tiene el compañero Qué es lo que puede hacer cuando uno tiene la pelota, las posibilidades que le dan Uno trata siempre de mostrarse, de ser una opción como para hacer salida por el sector Y bueno, eso como también que mis compañeros nos vayan conociendo a nosotros También la forma que tenemos de jugar Y bueno, lo que pretende Sergio dentro de la cancha es que seamos un grupo compacto Que seamos aguerridos en la hora de marcar Que seamos conscientes en tratar de no perder rápido la pelota Porque cuando la recuperamos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande Así que bueno, de a poquitito los chicos que han llegado se están ensamblando bien Y bueno, hoy ha terminado el partido con un resultado bueno Que nosotros realmente nos gusta ganar todo La verdad que te trajeron como un 9 que la meté y tuviste un y la mandaste adentro Sí, yo le decía a Nico que no soy un 9, soy punta Y bueno, trato en lo posible de ayudar a mi equipo Cuando no tenemos la pelota tratar de ayudar para recuperar Y bueno, cuando la tenemos tratar de distender para llegar al gol ¿Cómo te estás sintiendo con los compañeros que ya estaban acá en Sarmiento? Bien, bien, bien Son compañeros abiertos donde te apoyan en todo momento Te sale bien, te sale mal Ellos están apoyando siempre, tirando para el grupo Y creo que eso es lo más importante ¿Hay mucha diferencia en el juego de Sarmiento con el juego que venías realizando vos últimamente? Sí, creo que sí, más que nada en lo físico Después en lo futbolístico la CAI jugaba muy bien Creo que eso es una de las virtudes que tenía la CAI Pero bueno, Sarmiento impone respeto Impone una estabilidad con un equipo que la verdad que va mucho al ataque y presiona mucho Entonces eso creo que es una de las diferencias que tenía